Choque de ferrocarriles en India. Un tren de pasajeros y uno de mercancías colisionaron el lunes en el estado de Bengala Occidental, dejando muertos y decenas de heridos. La policía informó que los socorristas seguían buscando víctimas. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos, mientras que la ministra principal de Bengala Occidental calificó el hecho como una tragedia. El accidente es el último en golpear a la vetusta red ferroviaria India, una de las más extensas del mundo y que transporta a millones de pasajeros cada día. En los últimos años, el gobierno ha invertido millones de dólares para modernizar las estaciones y los sistemas de señalización.